¡Suscríbete al canal! En este saludo de siempre En este saludo tan gustado para unos Tan odiado para otros, tan ching en su madre Y todos los demás Tan indiferente para otros Los que le están adelantando Ya no están sabiendo que estoy diciendo en este momento Pero Estábamos hablando El equipo de se me subió el muerto Y asociados SADCB Que estaría muy cagado Y nos dan muchas ganas de hacer una miniserie Que se base en la vida de la señora bonita Hacer una telenovela casi casi De la señora bonita Entonces vamos a tener que parar las historias de la señora bonita A partir de este programa Porque no nos gustan los spoilers Porque miren Ustedes ya saben mucho de la vida de la señora bonita Es como Batman Ustedes ya saben su origen Y se madre a rateros Su origen y su desarrollo Pero todavía no sabemos todo lo demás Entonces Nos queremos comprometer En que nos vamos a dedicar a escribir guiones Sobre la señora bonita O sea Tal vez tardemos un poco Porque hay que escribir Y además hay que buscar a los actores Que de por sí ya tienen tres aquí Grandes actores De renombre Claro que sí Aquí sentados en esta mesa Pero también tenemos que buscar a la señora bonita A los hijos Y anexados Entonces Pero les voy a pedir yo un favor amigos Un favor especial Cada que ustedes quieran Así que están rascándose los huevos Están cagando Están meando Están viendo lo que sea Escríbanle a Iván y a Solín Ya están escribiendo a la señora bonita Porque a estos güeyes Nada más son un pinches alborotadores de mierda Y luego a la mera hora les digo Hay que juntarnos a escribir Y les vale verga Entonces Ustedes necesitan ayudarme A que los estemos chingando Y les vamos a pedir otro favor Si ustedes tienen ¿Cómo se dice? Tiempo libre Tiempo libre Si tienen Ideas de cómo desarrollar La historia No nos digan No, estoy chingando Y si usted está ahí cagando Y eso Mándenle una foto de su caca Quiroz Sí, también No Los bloqueo, eh Una caca y los bloqueo Mándenle una foto De Quiroz Así es como Esta es mi caca Y a ver para hackearlo Los bloqueo No quiero ver mi puta jeta Oye, escríbanle a mí Me bloqueo Quiroz Y ya lo comienzo De desbloquearlo Pero de todos modos Saludamos a todas las señoras bonitas Que nos están viendo El día de hoy Y dejen lo que estén haciendo Señoras bonitas Que ya va a empezar Se me subió El difundo Claro que sí Ya también va a ser menos Trabajo para ti Uf, sí, no, ya Se me cansaron las manos Ya estamos haciendo hombro Sí, sí, ya Muchos de dos bien mamados Así como los de Bob Esponga Y como ustedes ya pudieron ver Este Hay nuevo set Tenemos una invitada El día de hoy Que tenemos a Ser bruja es lo máximo Alias Lizerón Alias Lizerón Creo que es la primera vez Que tenemos ahora sí Una bruja, ¿no? Una bruja de adeberas Porque tuvimos a Alexa Pero... Pero esa es la bruja del 71 Te creas La más chamana del condado Pero esa es chamana Pero hoy sí tenemos una bruja ¿Cómo estás, Milis? Bien, feliz ¿Lisa para que estos güeyes Se rían de los datos que das? Ah, sí Bienvenida a mi mundo Yo ya los conozco O sea, ya Todavía no lo había visto Gracias, es sobrecadar Ya empezaste a burlarte No, no, no No, no, no Ya tengo unido con las burlas Yo me pondría chilaquiles Chilaquiles Esto que nada más que de chile Sí, así Este Pero hoy tenemos a una Que sí es bruja Este O sea A todos les preguntamos Que si creen en fantasmas Yo también te voy a preguntar a ti Porque no sé si sea lo mismo Creer en espíritus Que creer en la magia Este O sea, a ver Espíritus O sea, sí creo que estén por ahí Que cotorren y eso Pero así que digas tú Ay, qué padre Platicar con ellos No tanto Entonces no más magia Entonces, o sea Creo en ellos Los reconozco Pero me parece medio pendejón La gente que Se dedica a eso No, perdóname Pero necesito opinar A ver, un respeto Espérame A ver, un respeto para Carlos Espérame Un respeto para Carlos Trejo que él es nuestro O sea O sea, ¿en dónde pintas la línea De que sí es pendejo Y que no a veces me pregunta? No sé, o sea Siento yo como Su sección salió en el extremo Ya no lo respeto tanto ¿Sabes? O sea, como Ah, salió aquí mi abuelita Platiqué con mi abuelita O sea, yo siento que la gente Que siente que la visitan en sueños No es como tan divertido O sea, ¿crees que sí existen como Estas visitas fantasmales? Ajá Pero ¿crees que las personas Que tratan de lucrar con eso Como ponerlo en un foco? Pues siento que está muy caricaturizado Ese tema como ya de Ay, hay un fantasma en mi casa ¿Sabes? Y que todos piensan en Uuuu Como el exorcismo de esta Sabrita Sabro ¿Has de cuenta? Ándale, o sea, como que O sea, como que hay cosas Que si digo yo que Pues, o sea, sí Es que ahí no tienes que ver El exorcismo Tienes que ver las tetas Cógeme Cógeme Dame la panocha puta ¿Ok? Dame la panocha puta Así decía Así estaba Así por ahora Les voy a dejar que vean Cómo no es un exorcismo A ver ¿Qué fue lo que citó Sabrina? En examen Dame la panocha puta Es la de la panocha puta Culera y perra Verga, eso está difícil No, pues todas las anteriores Ajá, pero ¿Y si te han pasado cosas? Sí, sí me han pasado cosillas Oye, pero ¿te han pasado cosas Por andarle jugando al vergas Con la magia? Eh, yo diría Gajes del oficio O sea, porque O sea, sí Por andar Como narco A veces uno recibe balazos Yo le llamo Gajes No, pues Hace el Gajes y lo puse Ya la flaquita me muteó Y me puso Me puso Me puso Me pusiste Me pusiste un fantasmita La flaquita es mi hocico Para que nadie me lea O sea, pero tú sí te ha pasado Justo por andar Jugando con esas Energías Pues más bien que la metieron ¿No? Porque fue esa vez Más bien que te obligaron Sí, y dos veces me ha pasado Una fue que me mataron No, ya sé Pero es que Se pone a llorar De verdad Es lo que yo quería No es no Pero, pero no Una vez mataron a mi perro Como por una cosa ahí Como extraña Y otra Como Espérate, espérate Esto fue hasta el análisis Vámonos más despacio También No lo digas así Invita a la risa Invita a la risa Invita a la jiribilla No lo digas así como Invita Otro fue ahí un payaso No sé Hay que hacer nuestra invitación Como esas que haces A los cumpleaños Con un Shrek bailando Te invito a la risa Te invito a la broma Te invito a la broma No fácil Pero no nos cuentes la historia Cuéntanos al ratito Y algunos que otra vez Me han aventado así como Libros o vasos Pero ahí digo como Ah, otro día Y ya solo es limpiar y ya Otro día, otro día Sí Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Pues Liz Me imagino que has visto este programa Porque me imagino que te interesa Solín Es muy fan No sabes No, es muy, muy fan Pregúntale qué día sale ¿Qué día sale? Ah, muchos días Todos los días Jueves, jueves Ah, sí No sé si Sí Este Pero Pues aquí vamos a contar Historias de terror Para que al final Contemos nuestras jiribillas Le metamos la jiribilla de la noche Y este Y seamos muy felices Si tú quieres interrumpir la historia Ah No lo Ok Porque a ver Justamente todo mundo Estaba ubica ya Tal vez un poco más alis Por ser bruja Pero también es comediante También se sube a echar Que la guasa Que te dicen Oye ¿Son pareja? Ay Oigan, no les ha pasado Que les avientan Que sin libros No les ha pasado Que les maten un perro Y ya sé lo que están pensando Ya sé lo que están pensando Pero ¿Por qué les hicieron Un conjuro? Puedes hacer lo que están pensando ¿Qué piensas? Decí que eres yo La tuya está chida, ¿no? Pues espero Sí, sí, sí está Efectivamente está chida ¿Dijiste chida o chica? Chica Chica La mía está chica Hashtag La mía también está chica La siguiente historia No la cuenta No, la primera La primera La primera historia No la cuenta Paulina La Caracas ¿Quién nos cuenta Cosas de terror? Claro que sí Buenas, buenas Quiero mandar Mis pequeñas historias Para seme Uy, el día No sé cómo funciona El asunto Pero para la selección De historias Así que me vale Y aquí la escribí Pues le atinaste Y se agradecen los huevos Se agradece la iniciativa Estas historias Pasaron en la casa De mi abuelo A la cual Nos fuimos a vivir ahí Cuando mi mamá Lo tuvo que cuidar Por su enfermedad Ya años después Falleció Y nos quedamos A vivir en esa casa Esta casa Es una casa vieja El papá de mi abuelo Compró el terreno Y sus hijos Ya cuando fueron creciendo Empezaron a construir ahí Para vivir con sus familias Nosotras éramos La cuarta generación De la familia Que vivía en esa casa Cuando yo tenía Entre 10 y 12 años Fingía tener Un amigo imaginario Llamado Ambrosio Nomás Mejor lo hubiera puesto Pendejo Mejor lo hubiera puesto Ambrosio Ambrosio ¿Dónde creció esa niña? ¿En qué pueblo? ¿Qué dijo un niño Decir sabes qué? Ambrosio Ambrosio Se parece un buen nombre Ambrosio Digo fingía Porque nunca vi nada Porque nunca vi nada Porque nunca vi nada Ni nadie Yo pretendía hablar con él Y él me respondía Entre comillas Mis hermanas y primas Se asustaban Y me decían Que ya no hablara con él Pero me gustaba asustarlas Diciendo que él estaba Detrás de ellas Y cosas así Hasta que un día Se está cagado Estábamos todas en la cocina Acabamos de cenar Y estábamos platicando Cuando de un momento A otro nos quedamos calladas Y fingí Y fijamos la vista En mi prima Que está parada Dándole la espalda A la puerta de la cocina Se sintió un ambiente raro Pero no dejamos de ver A mi prima Fue cuando vimos Como algo la jalaba Hacia atrás Tomándola por la cintura Ella perdió el equilibrio Pero no se cayó Nos asustamos Pero lo primero que hicieron Fue decirme Que dejara de hablar Con el ambrosio Así que desde ese día Como si nunca hubiera Empezado con esa broma Venga, venga Tendré este voz amigual Por favor No creo que me da miedo Me está dando chingos de sentimiento Mi mamá muerto Se llamaba ambrosio Así que Mejor me hubiera puesto Pendejo también Así que desde ese día Hicimos como si nunca Hubiera pasado Con esa broma Del amigo imaginario Antes de eso Todos me decían Que lo veía pasar O veían alguna sombra Y decían que era Yo nunca lo había visto Hasta ese día Esta es una historia Muy vieja Pero se las mando Para que se ríen de mí Los amo Apenas llevo una semana Viéndolos Y me echo De cuatro a cinco capítulos Al día Oye Había oído mal Perdón No está tan buena La historia Ah, pero está interesante Pero vamos a Nosotros trabajamos Con lo que tenemos Wow Esa frase la hemos dicho Más veces De lo que De lo que Quisiéramos Sí Pero Ah, qué caracás Ah, qué caray Ah, qué carambolas Esta va a estar buena Para Para inventar pendejadas ¿Eh? Que se inventó su mamada Pero bueno Vamos por partes ¿No? Primero Ambrosio Otra vez Primero que nada Ambrosio ¿De dónde verga Sacó el nombre Ambrosio Una niña? ¿Qué edad dice que tenía? De la carambita No, no, dice De 10 y 12 Ah, sí, entre 10 y 12 Ah, también, a ver No, a ver También 10 y 12 Pero fingía Ya estás huevudito No, ya sé que era fingido Pero tú ves a alguien De 10 y 12 Hablando con un peligro Imaginario Ya le pones un putazo ¿No? O sea Sí, ya O lo medicas O lo amarras O sea Cualquiera Lo encadenas A la azotea O sea De seis Años para abajo Pasa Qué bueno que Quiros Nunca trabajó En un psiquiátrico Escucho Escucho voces A la azotea Y dos en la azotea También voces Sí, también No, pero allá está el dragón En la radio En la radio No, a la azotea Este Ajá, pero 10 y 12 O sea Esta niña dice Que se fueron a vivir A la casa de su abuelo Que estaba muy enfermo Y ya después Falleció Este Y que empezaron a vivir ahí Todos Y que ya como A los 10 o 12 años Fingía tener un amigo Sí, también hizo Esta pequeña aclaración De que su familia Aplicó La de ratas Todos en una madriguera Ajá Y hay que apérrarnos Ya se fue el abuelo Hay que apérrarnos El terreno Exactamente Si como ya se va a morir Hay que mudarnos Para que nadie nos lo gane Hay que ir a cuidarlo Nunca voy a entender Ese pedo de la gente Como que parece Que sí se está esperando A que se muera su familiar Para tener algo O sea ¿Sí topa? Es que No, sí sale No, es que Ustedes sí lo aplicaron ¿Qué aplicaron? Pues es que mi papá Tenía cáncer terminal Y pues Buu Ya no se podía salvar Entonces yo Entonces vamos a sacar Un chingo gaso ¿No, hombre? ¿Sí? ¿Sí? Pues es que, güey O sea ¿Sí? ¿Te vas a decir? A ver Mi papá nos hizo Mil millones de morrillos Lo peor que fue Es un jefe El que les dijo, güey No, o sea Yo sé que va a sonar Como muy Ay, me estoy justificando Y bla, bla Pero te lo quedo Pero a ver, compil A ver, compil A ver, compil No, no tengo nada Que ver ya con ese A ver, hablemos, compil Nomás tengo su apellido Pero ya Ven a cobrar al panteón Aquí ya lo vive Aquí ya lo vive Sí No, o sea Objetivamente ¿Te lo quedas tú O se lo queda el banco? Pues mejor yo O sea ¿Sabes? Como, o sea Yo me acuerdo que metí La tarjeta de mi jefe Para los Ubers Porque me gastaba Como mucho en moverme Ajá Y con eso pagamos hospital Y compramos así una cámara Y como Tu tarjeta de crédito Ajá Sí, sí, sí Y la de débito La vaciamos Cuando ya estaba Como en las últimas horas ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Rápido! ¡Lo que sea, compra! ¡Lo que sea! ¡Juguetes del Oxxo! Mira, el chiste Es que no se lo queda el banco Es que no se lo queda el banco Es que sí suena lógico Pero está muy chistoso No se lo que se lo hagan ¿Y puchas? ¿Ustedes no lo harían? Sí Seguramente sí Seguramente sí Sí Pero mi papá no tiene tanto crédito Seis Paul Pauls Sería como me da esto Su tarjeta está quedada Y yo como A ver, no, espérame Así no era el juego A ver, a ver Liz no me explico algo Espérame, espérame A ver, yo estoy matando a mi papá A ver Liz, qué pedo ¿Cuál era el paso? ¿Por qué me están cobrando estas coñas? Ah, tenía que tener dinero el señor Ok, ok, ok Ah, eso no puse atención No, cancélmelo, cancélmelo Oiga, sí conecten a mi jefe Sí, conéctelo No, pero a ver, es diferente Lo que estás diciendo tú Porque estoy seguro que tu mismo papá dijo ¿Saben qué? Vamos a hacer este movimiento Para, para, ¿sí? No, eso es lo que seguramente O sea, ahorita lo estaba diciendo Mi papá seguramente era lo mismo También diría, como saben qué Vamos a sobrevivir Pues le dijimos, pestañeados Si nos dejas Si quieres dejar un legado de deudas Si crees que debería ir a Acapulco ¿Verdad que se me ve bien bonita esta falda? Pestañeados Entonces prácticamente Él nos dijo Fue su plan Plan financiero Le llamó él No, pero me refiero más A los que tienen como Estos justos terrenos Y toda la familia está de eso Pilota Ajá, más bien como Aperrarse justo el El terreno En este caso El terreno del papá ¿No? Sí, del abuelo Como no está Me imagino que En el testamento A quien se lo deja Pues los familiares Es que yo Genuinamente lo último Que estoy pensando Es cuánto se le va a cargar La verga a mis papás Para agarrar sus cosas ¿Sabes? O sea, no Se me hace muy naco Sí, está muy ñero ¿No? Sí, yo porque mi papá No tiene nada Sí, yo tampoco O sea, pero creen que Si tuviera Sí estaría pensando Como en Ay, no mames Nada más que si me ve mi papá Me quedo con esta casa No No, tampoco O sea, es que siento Que es de banda Que dice como Pues ya y lo tengo Cómodo ¿Para qué trabajo yo? Pues siento que es de banda Que como sabe Que no va a hacer nada De su vida Dice Por lo menos Quiero decirlo seguro Así me vibra esa banda La banda justo Esta famosa chiste De los peleó Por los terrenos Y así Sí, se me hace Gatañero, güey O sea Es como, brother Mejor comprate tú Tu terreno Y de él estarte Pelando por los De alguien que ya ni está Sí, claro Sí Pero así le pasó A nuestra A la familia De la señorita Paulina Que nos cuenta su historia Entonces dice que Ya Que estaban ahí La cuarta Eran la cuarta generación De la familia O sea Eran ¿Qué? ¿Lisabuela? ¿Abuela? ¿Mamá? ¿Y ellas? Sí Supongo Este ¿Y que cuando ellas Tenían entre 10 y 12 años? Sí, a ver Eran Primera Segunda Tercera Y cuarta Cuarta Sí, sí ¿Se dan las cuentas? Vaselina Parchís Timbiriche A que ella Según fingía Tener a un amigo Imaginar el llamado Ambrosio Ambrosio sí existe, ¿no? La carabina ¿El nombre de Ambrosio? Sí Sí, claro Esa era de la carabina de Ambrosio Puedes poner a Siempre Solín Tiene que tener su momento musical Puedes poner a Solín bailando ¿Le pueden caer confetis y globos? ¿Como la carabina de Ambrosio? Que eran como varios cuadritos ¿Le puedes poner chichis? ¿Y le pueden explotar las chichis? Ya se acabó el capítulo Cada que Cada que Cambiemos de historia Que salga la La cortinía de Solín bailando Ay, me van a pedir cosas estúpidas Pero bueno Se llamaba Ambrosio Y digo fingía Porque nunca había nadie Y pretendía que hablaba Y le respondía Yo siento que O sea Si a los 10 o 12 años Pues sí, ya no ves amigos Imaginarles Pero más bien lo decía Por chingar, ¿no? Porque justo era para asustar A sus primas Sí Cómprate un play Está tras de ti Cómprate un play ¿Para dónde estás a sus primas? No, no, no Es que estoy muy desocupada, ¿no? Sí A mí mi mamá y mi hermana Se me espantaban así como Que me decían No manches A ver Pero cualquier familia funcional Asusta a sus hijos Sí, claro Con lo del Que te va a llevar el del costal Que va a llevar tu papá A pegarte otra vez Mi papá era de los que Te asustaba Pero con sonidos fuertes O sea Tal vez por eso Justamente lo que más me da miedo Son los screamers Ah, ya O sea Porque tú estabas bien Eso tenía un sonidero ¿Dónde la ballena? Claro que sí Seguimos contigo Con el sonido de una ballena, ¿no? No, llegaba y te pasó Cuando estabas en la cocina O en tu cuarto Así en la pendeja Y llegaba y le metí un putazo A la puerta Entonces, pues brincabas A huevo Y ahora yo lo hago De generación en generación Me va pasando Sí, claro ¿Tú a quién se lo haces? A Eli Ah ¿Es ella de mis hijos? No Ah, caray Están amarrados en el sótano Porque escucharon voces Escucharon voces ¿A tus papás nunca te bulearon? ¿De alguna forma? Pues mi mamá Pero ustedes los espantaban Como muy cool, ¿sabes? Porque yo a mí Yo era como No me portaba Me amas Y a posesiones Mi mamá Me podía prender De una estrella de David Eh, me cortaba los brazos Y de susto Era que sacrificaba mi sangre Esos eran los sustos Que me echaba a mí De sustos No, pues nada más O sea, no me portaba bien Y era como Ay, ¿no vas a tener tu cama? Reyes macos Y yo, no Como cuando le hablan a alguien Chayanne Esa mamá No se quiere comer Así te voy a hacer Ah, ¿no quieres levar los trastes? Bueno, Jaime Camil Yo no te la cojas En su sueño, Jaime Sí, con los reyes No me pasó O sea, no No me hablaban Pero Si era como Testamento de los reyes Y no es que Le decían que las tres Estrellas Que era como Ya vení más abajo Y si tú no te lo digo Su puta merga Ya vení más abajo ¿Cómo eramos, pendejos? Pero si estaban más abajo Los hijos de perra, güey No sé cómo le hace el universo No sé cómo le hace el universo Sí No, no Es mágica No, no Es de rotación La tierra es toda la nariz La tierra es pelada Los reyes se acercaban ¿Tú crees que si la tierra fuera redonda No se caería el elefante De Jasper? De Baltasar ¿Tienes que caer así? Porque tiene pie plano Es irrefutable ¿Algo voy a decir? Si me olvidó No, no me acuerdo ¿No? ¿Se fue? O sea, es justo lo de los papás Como te asustaban ¿No? ¿No? No regresamos Ah, ya me acordé Que una vez mi mamá Ha querido asustar A una de mis hermanitas Una señora De un puesto la regañó Estábamos comiendo flautas Y pues mi hermanita Habrá tenido La segunda a cuatro o cinco años ¿No? Entonces no quería comer Y mi mamá la asustó Contra la maceta Y ya nada más por eso La regañaron Mi mamá agarró el aceite De la señora De las quesabillas Me dio la mano De mi hermanita Y le dijo ¿Vas a comer o no? Y luego le dio una mordida A su mamá Y entonces la señora La regañó ¿Por qué? Por machazo aceite No, ya como la regañó Aplico la que creo yo Es típica de mamás Le empezó a decir Órale, come Porque no te voy a dejar Aquí con la señora Y como que quiso hacer Cómplice a la señora Y le dijo ¿Verdad señora? Que la voy a dejar Aquí con usted Esperando que la señora Diga Sí, mi niña Come No, la señora Le puso un señor Cagadón a mi mamá Llega y así Salió esa de la barrita Del supuesto Y agarró a mi hermanita Y dijo No, mi amor, tranquila Tu mamá nunca te va a dejar Nunca te va a hacer Y entonces Y usted señora Deje de asustar a la niña No le esté diciendo eso Así le crean Inseguridades a los niños Y mi mamá Sí, pero sí me pasa Mi quesadilla O adelantando a su época La señora Sí, no La señora muy progre No saben qué señora Sí la abandonó Pero donde vive ahora Su hija En un puesto Donde no comió Pero bueno Después de este Breviario cultura Y educacional Educacional El programa más Educacionante De todo Más educacional Bueno, dice que una vez Estaban en Estaban ahí cotorreando Es que tenemos que sacar Cosas de su historia Pendeja, güey Ah, no A veces sí lo digo público Dice un día Estaban todos en la cocina Acababan de cenar Y estaban todos platicando Cuando en un momento Se quedaron callados Y fingieron No, y fijaron su vista En su prima Que estaba parada Dándole la espalda A la puerta de la cocina En eso se sintió Un ambiente medio raro Y Pero que dejaba No Pero no dejaban De ver a su prima Fue cuando vieron Algo que jalaba Hacia atrás Tomándola por la cintura Ella perdió el equilibrio Pero no se cayó Nos asustamos Pero lo primero Que hicieron fue Decirme que dejara De hablar con el Lambrosio O sea, ellos vieron Como alguien jaló Una entidad jaló A la prima Y todos echaban Tu pinche Lambrosio Controla al Lambrosio Pero no estoy entendiendo El movimiento Hacia atrás Como si le tomara De la cintura Como cuando agarras A la línea Ojalá Que la haces así Ajá Ajá Entonces echaba más Para atrás Ah, ya Ah Eh O sea, eso supongo Eso de tomarla por cintura De repente suena muy romántico O sea, como que lo traigo Muy así Eh Ya tomó de cartón De chela Sí, sí Como que quería bailar Quebradita con la niña Ese Lambrosio Era fanático de la bachata Se puso de la miente Entonces de repente Escuchó Si te invito a una copa Y la prima Verga, verga ¿Por qué me estoy mojando? Sí, pero hacia atrás Como que perdió el equilibrio Así como si le fuera A hacer calzón chino ¿No? Ah No sé si sea así Yo como si Como si le fuera A hacer un suplex ¿No? Más bien Ándale Como si le fuera A hacer un suplex Como cuando lo agarras De acá Como de así El fantasma de Brock Lesnar ¿No? De Chris Benoit De Batista Y ajá Entonces que no se cayó Pero que todos Empezaron a regañar A nuestra querida amiga Paulina Porque era culpa Del Ambrosio Y desde ese día Ya no volvió A hacer bromas Pero que Siempre O sea como que Sus primos decían Que veían sombras Pero que ella Nunca vio nada Ese es como el poder De la mente La sugestión Yo creo Sí Porque o sea Ni siquiera tiene sustento ¿Sabes? O sea En dado caso Si el espíritu El Ambrosio Vaya fuera a tomar a alguien Es como Estamos refiriendo Al espíritu como Ambrosio Para empezar Toma a la pendeja Que le nombró Ambrosio ¿No? O sea Si sería la primera Que atacas ¿Cómo yo soy Lucifer? Trabajo Me costó el bafomet Como para que A veces me desaprecio No pues te llevas Con que tienes El vínculo más cercano En este caso Sería Paulina Pero pues no Se llevó la prima Entonces ni siquiera Ahí como que Hay un fomento De el espíritu Para empezar Se lleva con Quien tiene más Como contacto Porque es como Empieza la drenada energética ¿No tiene sentido? O sea Y es la que primero Hubiera visto cualquier cosa ¿No? Ya sea sombras y mamadas así Oye pero pues Si pudo haber pasado Que a una entidad Pasara por la casa Y jalar a alguien Y ya después se fuera Como que venía de Luxo Sí Como que dijo A la chingada Ya vamos Sí Como que le dio Un arribor Ay De pinche prima Ahora sí vamos a ver A los pumas O sea Eso sí puede pasar Que no me espanten En tu casa como tal Pero que una entidad Haya pasado de paso Pues O sea Pues no realmente Sí no No O sea Pero dicen que ahí también Se murió el abuelito ¿No? Oye ¿Qué tal que era el abuelito? O sea Ah Pinche viejo depravado Pinche viejo por su coche Disnieta Ya lo descubrimos Paulina Tu viejo Tu abuelo Es un viejo enfermo Tu viejo es bien abuelo Tu viejo es un abuelo enfermo Y Paulina Sí es No nada más Sí sabe todo de mí Pero bueno ¿Qué más? Ya nada más ¿Sí? Pues ya Paulina Quedamos que tu abuelo Era un depravado Esa es la decisión Feliz Navidad ¿Qué hubo lo que murió tu abuelo? Y le excitaban Y le excitaban sus nietas Un depravado menos en el mundo Otro caso más Se resuelve Se nos hubiera muerto Llámenos Por si necesitan resolver más casos Con su familia pederasta Que nos van a hacer un meme De Me hubiera salido con la mía Si no hubiera sido Por esos 13 días Ahora sí Échame la cortenilla de Solín Échame la cortenilla de Solín Oye pero a ver Ya probemos a aprovechar Que tenemos una bruja real aquí ¿Sí puede ser que seas tan hocicón Con algo que se te manifieste algo? Aunque no hagas conjuros Aunque no hagas nada Nada No Sí sí puede suceder O sea sí puede suceder Porque a términos magia ¿Qué es la magia? Es dirigir la intención A un acto en específico Para entonces ver un cambio Manifestado en la realidad Bajo eso A ver tranquila señorita Más despacio A ver a ver Espérame Mucha ciencia ahí Yo sé que traigo lentes Pero Dice que lo digas con menos sílabas Échate un abracadabra Un Un mini barris nervioso Por lo menos Un de los pocos Mi amor Yo te manejo el baby De ahí mira A ver Un sana sana Un sana sana Ya te dije que sí es un hechizo El sana sana sí es un hechizo Colita de ranas Sí Pero Sí pues es que al final Ya nos había dicho Son palabras que riman Y que tienen una intención dirigida Y entonces si el acto viene Con una intención bien clara Sí puede suceder Por eso las abuelas Como súper sí lo creían Y era como Ah me siento súper bien Después de que mi abuelita O sea que eso es lo que A lo que te refieres Con la magia Que son actos Que van dirigidos Dependiendo como Tu energía Ajá la intención O sea porque la magia No son velas O cuarzos O muñecos Porque esos solo son elementos En el plano físico La intención que yo deposito Al acto Antes de hacerlo Y al momento de ejercerlo Es lo que le da como Un rumbo hacia Que estoy haciendo Podría usar Los mismos tres elementos En un hechizo Para joder a alguien O para ayudar a alguien Pero pues con la intención dirigida ¿Qué? O sea literalmente Esos tres elementos Pueden ser como Quiero una corcholata Medio bote de cloro Y un perro Hay una rama Hay una tangente de la magia Que se llama La magia del caos Que la magia del caos Te dice como Las reglas me valen vergas Y yo creo que esto es Pues es Esa es una regla Pero hay otras Otras como ramitas Ahí de la magia Que dicen No, tiene que haber Un protocolo de protección Para entonces Limpiar el espacio Y entonces Van a estar Estos elementos específicos Hay gente que dice Que incluso Una vela Si la prendes Con encendedor Y no con un cerillo De madera Ya vale verga Pero otros decimos Como pues fuego es fuego Pendeja Entonces ¿Qué? Ok, ok, ok Por lo bueno No, tenés putas mágicas Sí, sí, sí Ojalá de Harry Potter Y el Igual de Morciera Si tiene sus manos Oye, pido Pichos sangre sucia De mierda Muy bien Ajá Sí, entonces Vamos a ver Si la intención Que es este pensamiento Como vamos a decir Una parte de tu psique Está dirigida En algo en específico Y realmente Si crees que esté sucediendo Si podrías hacer Que cualquier otra cosa Suceda o se manifiesta Si es como Con la fuerza Y con el convencimiento Suficiente De que sí está sucediendo Entonces sí podríamos hacer Que literalmente Bueno, no literalmente Pero vamos a decir Que podría pasar Cualquier cosa Sí puede ser Que me la chupé Henry Cabell Pues si lo deseas Lo suficiente Pues si lo deseas Lo suficiente Si crees en la hada Si crees en la hada Entonces yo sí creo Creo en las mamadas No, pero pues por ejemplo O sea, yo una vez Quería ir a la playa Entonces tenía la tarjeta Que mi papá La mandó Esa es mi papá Y nomás no se murió el señor Como un manifestado No, ya No, tenía 16 Y yo quería ir a un congreso De justo medicina holística Y no tenía dinero Tenía 16 años Y yo entonces ¿Se acuerdan que en ese tiempo Pues tembló? Pues yo fui de brigadista La cosa es que yo estuve Manejando acopio Y muchas de esas personas Todo me robé Lo reventí Yo manifesté Lo reventí Oigan, no voy a robar esto Ya lo manifesté Me lo robo Como pueden ver Lo más que funciona, chavos No hay caso en los lunes Otro caso resuelto En la semana Vemos cómo detienen la liga Bien Juan Pazurita Bien Juan Pazurita No, pues O sea Justo para ahorrarme este problema Yo tenía comprobantes Y mandaba todos los tickets Recibí esto Este es el ticket De Home Depot De lo que sea Que teníamos que comprar En una de esas Me escribió una persona Yo ya había hecho Como algo de Ah, estaría padre Ir a la playa Pero no sé cómo hacerle Y me escribió Alguien de Estados Unidos E hizo el hechizo Si no es con lo propio Es con el acopio Pum, Acapulco ¿Ya ven? Juan no robó Decretó Manifestó Eso es todo lo que tengo que decir Señor juez Si va a temblar A sacar agua del glaciar Que vuelvo a temblar Porque me quiero ir a Catar Que vuelvo a temblar Porque me quiero ir a Catar Que vuelvo a temblar A ver, ya No, pues ya Me escribió Me escribió alguien De Estados Unidos Y me dijo como Oye, veo que te has esforzado Mucho por esto Es que no va a sonar Ok Más también tus chichis Y te mando a la playa Te mueves El chiste fue chichis por playa La verdad No te voy a mentir No hay rima ahí No hay rima No hay rima, pero sigo playa Si te enseñas la papaya Te mando a la playa Ahí está la rima Si te enseñas la papaya Te mando a la playa Si te enseñas la papaya Te mando a la playa Pongan un hashtag Mándenme a la playa Y si hay un señor aquí Pongan un hashtag Que quiere ir a la playa No pongan un hashtag Ocupa papaya Y ese señor tiene dinero Pues me dijo como Ah, pues toma Toma este dinero Para que tú te vayas De vacaciones Y disfrutes Porque hayas estado Trabajando mucho Y me depositó 15 mil pesos Y ya ¿Qué? Sí, me fui a la playa Con eso Sí, tienes razón La neta no es una creíble amiga O sea, te veo Te creo Pero el respetable No te va a creer ¿No enseñaste ninguna parte De tu cuerpo? No, en serio no Solo fue porque Es que yo ya estaba Como en estos O sea, la gente O sea, enseñar como En modo de agradecimiento Porque tú te estabas Chingando aquí ayudando Ajá, me mandó ese dinero Pero me mandó en dólares Porque era gente De Estados Unidos Porque cuando ya estás En los cursos De medicina holística Y eso La verdad es gente Ya jubilada Que ya no tienen Nada que hacer O sea Miren, quieren gastar su dinero Entonces fue como Eres buena onda Toma este dinero Y yo, gracias Ah, y el dólar Estaba más caro Y el dólar Ahorita gracias A la cuarta Me voy Y los cuento ¿Ya vamos a pasar Con la siguiente historia? Eh, creo que sí Ya cubrimos todo Ah, no, o sea Para saber Lo de manifestación Gran pareja Sí, ya sabemos amigos Manifiesten Ajá, manifiesten Pero con señores Si no, no Manifiesten cerca de gringos Cerca de gringos Manifiesten Ya que haya una Catástrofe Al parecer Funciona mucho Para manifestar ahí Ha funcionado Para el Liz lo recomiendo Hashtag Liz Pasurita Liz Pasurita Ya, ahora sí Cortinilla Ay, güey La siguiente historia De la noche No la cuenta Gigi Navarro Que nos cuenta La mujer Enterrada En mi patio Ah, perro Caray Hasta los esquites Hasta pasar de los esquites Harto, harto chile Harto, harto limón El que trae harto, harto chile Y harto, harto limón Dan ganas Sí Oye buen esquite Sí Pal de esquite Hola, queridos genios Esta es mi segunda historia Para CMUV El difunto Esta vez voy a contar La anécdota Que no me sucedió a mí Sino que pasó En la casa de mi familia Paterda Sino que la vi en una peli Llamada al confuro Me mamó Había una niña Que la poseyeron Me compró un muñeco Que se llamaba Chucky ¿Cómo les ha Fin Espero me lean Y nosotros Ah, ha sido un terror Como ya les había contado La familia de mi padre Siempre ha tenido afinidad Con los espíritus Y la magia Esta anécdota comienza Hace muchos años Cuando en ese entonces Mis abuelos Compraron el terreno Donde hoy se encuentra Mi casa Bueno, su casa Perdón Mi padre cuenta Que cuando llegaron A la colonia No había nada Era puro monte Todo alrededor Eran sembradíos de maíz E inclusive Había un riachuelo Al empezar a construir En el terreno Se dieron cuenta De que había un árbol Que quedaba Dentro del mismo Era un árbol Enorme Y frondoso Así que decidieron Dejarlo Y construir De ese lado del patio Pasaron los años Se terminó De construir la casa Y se fueron A vivir ahí Cuentan que Empezaron a ver A una muchacha Que bajaba las escaleras Salía al patio Y desaparecía Como todo el tiempo Habían visto cosas No le tomaban Mayor importancia Hasta que Esa manifestación Comenzó a tomar fuerza Empezaba a quebrar cosas No los dejaba dormir Buscaba la manera De ponerse en contacto Con ellos Un día Mi abuelo Cansado de la situación Decidió seguirla Y se dio cuenta De que esta muchacha Un cafecito estupida ¿Qué? Buscaba la forma De ponerse en contacto Con ellos Un cafecito Oigan platicamos Un mensaje Ahí en la contestadora ¿Qué más te da siete personas Y no más No lo puedo contestar? Un día Mi abuelo Cansado de esta situación Decidió seguirla Y se dio cuenta Que la muchacha Desaparecía justo Al pie del árbol Así que decidió Tirarlo Mi papá dice Que el árbol Llamaba mucho la atención Porque siempre Tenía frutos Nunca parecía Secarse A pesar de que No le daban mantenimiento En sus palabras Parecía que Algo o alguien Lo mantenía nutrido Cuando mi abuelo Decidió quitarlo Le recomendaron Sacar todas las raíces Para poder pavimentar El patio Y ahí fue cuando Todo empezó A ponerse turbio La tarea Les llevó mucho más Tiempo de lo esperado Parecía que las raíces No terminaban Y en algún punto Ya habiendo quitado El tronco Mi abuelo Decidió meterse Al agujero Pensando que quizás Sería más rápido Cortar desde ahí Las raíces Cuando empezó A sacar la tierra A puños En la tierra Empezaron a salir Algunos cabellos Lo que parecía Unos cuantos Terminaron siendo Varios mechones Y cuando empezó A excavar aún más Encontró un cráneo Humal Dice mi papá Que mi abuelo Empezó a gritar Como loco Pues había desenterrado Alguien con sus propias manos Se salió del agujero Se salió Se salió del agujero Se salió del agujero Y corrió a buscar ayuda A un templo Le dijeron Que tenía que sacar Lo que pudiera del cuerpo Y llevarlo Para darle santa sepultura Así lo hicieron Pensaron que todo terminaría Pero para su sorpresa No fue así Intentaron pavimentar el patio Y no quedaba bien Y todo quedaba bien Pero el agujero Donde había estado el árbol Se levantaba siempre Cuando se cansaron de esto Decidieron contratar A más personas Y un albañil Que les dijo Que a lo mejor Había agua debajo Y por eso La tierra no se secaba Mi papá dice Que cuando empezaron A buscar la manera De cerrar Con completo el agujero La manifestación De la muchacha Regresó Pero esta se veía Y dinero Pues haría un ritual Y se fue a la playa Y se fue a la playa Lo último que supimos El brujo Es que andaba con un pendejo No sé si le vendí chile Pues les pidió dinero Y todo Porque haría un ritual Con mandragora Pues decía Que para recuperar El cuerpo de la muchacha Quizás no había sido suficiente Ya que no le habían No lo habían recuperado Por completo Y la mandragora La iba a trabajar De manera Que suplantara El cuerpo del humano De la misma Perdón De la misma Y cuando terminaron El ritual Iban a enterrar A la mandragora Como si fuera la chica Para hacerlo Como así De esta manera Iban a poder Darle santo sepulcro Por completo La tierra se secaría Y la próxima vez Que ellos excavaran Para tratar el agujero Iban a dar con Lo que la chica Estaba cuidando Todo iba bien El brujo Les entregó la mandragora La enterraron En el agujero Y tenían ciertos días Pero en esos días De espera Todo se fue al carajo Empezaron las envidias Codicias Ya todos se sentían Con la vida resuelta Pues aseguraban Que había mucho dinero Escondido Como para que Una muerta Se quedara cuidándolo El día que se llevó A cabo El final del ritual Uno de mis tíos Tenía que enterrar Y desenterrar la planta El brujo Les había dado indicaciones Y cuando lo estaban logrando Dos de ellos Empezaron a discutir Por el dinero Que todavía ni tenían En eso Mi tío Que estaba escarbando Se empezó a sentir muy mal Decía que lo estaban asfixiando Y el brujo Molesto Les dijo Que no se iba a lograr Que mi tío Tenía que sacar la planta Y salirse Pero que no iban a encontrar nada Pues su avaricia Había creado un prejuicio Y había echado todo A perder Mi tío no encontraba la planta Y cada vez Se sentía peor Cuando por fin La halló La arrancó Y salió una planta Que empezó A sangrar Hasta que se secó Mi papá cuenta Que después de ese día No tardó ni una semana En que la tierra Se secara por completo Muchos años después Varios de mis tíos Platican Que después de ese día Les empezaron a pasar Cosas muy malas Los atormentaron Y no los dejaron dormir Tuvieron problemas económicos Y de salud La muchacha nunca Volvió a aparecer Y las entidades Regresaron a la casa Ahora eran Y las entidades Que regresaron a la casa Ahora eran mucho más violentas Así fue como Se quedaron sin riqueza Y con un montón De entidades Por no respetar El ritual Que ellos mismos buscaron Espero lo lean Los flaqui amo Pinches flaqui genios Saludos desde Guadalajara Ah, su Qué caraca Estuvo buena, güey Diferencia No, pues qué caray No, pues qué caramba No, pues qué carambola No, pues qué Kikiriki Uf Qué caracas No, pues qué Carac... Kikoles Sí, ¿verdad? No, pues sí Bueno, siguiente historia Vos bueno Muy bueno acá Pues empezamos Está buena Primero que nada Buena historia Primero que nada ¿Cómo están? A ver, primero que nada Vivían en una casa Así es Estaban comprando un terreno Empezaron a construir ahí Pero ellos estaban vivos Primero que nada Primero que nada Respiraban Vivos, ¿no? Ajá Sí Compraron, su abuelo Compró un terreno Donde había un árbol Que decidió respetar La vida del árbol Muy ecologista el abuelo Claro, sí, sí, sí Decir como No te preocupes Tengo mucho terreno Para construir No voy a tirar el árbol Lo voy a dejar ahí Para el patio Para que juegue La chamaquiza Si alguien se quiere Colgar un día Ahí está el árbol Sí, no No te cuelgues adentro Aunque sea afuera Sí, no, hombre ¿Qué es eso de ahí Colgarte de una viga? No, no ¿Para qué te suicidas en el metro? Ahí tienes tu árbol En tu casa Como lo hizo el padre De mi padre Y a su vez El padre de su padre Ajá Pero que su familia Ya había tenido Porque ya los había escrito Gigi Ajá Que su familia Era como Tenía ahí contactos Con la magia No recuerdo tampoco ¿Tú se acuerdan ¿En qué historia mandó? A ver, aquí debe estar Ah, mira Sí, aquí está La de otro payaso Maldito No, ni puta idea ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Espérame, espérame, espérame ¿Cómo te acuerdas? Esta nunca la leí Pues el payasito este Maldito No, no me acuerdo ¿Platanito? Platanito ¿Es que se me cancela? El payaso de la cancelación ¿Te refieres? No, nos habían mandado La historia de un payasito Que le dejaron ahí Que tenía una Como caja musical Muy aterradora Y que luego empezó Ahí a moverse Ah, no Me encantaría decirte que sí Bueno, luego la leemos Ajá El punto es Que este Primero no había nada Era puro monte Ahí, ¿no? Como dicen Como dice el Iván Estaba chamaco yo En mi especial Que por cierto Lo pueden ver Totalmente gratis Aquí en mi canal Iván Mendoza Claro que sí Volvemos con más Y se dieron cuenta De que el árbol Este Ah, porque terminan De construir y todo Y el árbol No se secaba A pesar de que nadie Le echaba nada Ni nada Sí está sospechoso, ¿no? O sea, sí Pero también hay que tomar en cuenta Que los cadáveres Son grandes fertilizantes Claro O sea, la cantidad de nutrientes Que tiene un cadáver Que el árbol daba frutos Y no se secaba Y entonces el señor dijo Hay que tirarlo No, no, no A ver, según yo Fue porque Lo que entendí Es que un día Se desesperó de la aparición Y la fue a seguir Ajá ¿No? Y vio que se desapareció Ah, sí Porque eso Se les empezaba a aparecer Una muchacha Que entraba Sí, la de Chihuahua Que invitó una muchacha Que salía de la casa El problema es que Estás en Guadalajara, güey Sí Le invitó a una guajolota Bajaba las escaleras Salía de la casa Y desaparecía Al pie del árbol Pero no hacía nada En la casa como tal No, pero con que aparezca Alguien en tu casa Ya te preocupas, ¿no? No, claro Sí Trae llaves Le gusta bajar las escaleras Pues déjala No, pues no Para eso están Que las ocupe alguien Déjala que flote a gusto Sí, claro Yo creo que Desde que aparece La dama flotante ¿Qué te está haciendo? Chicas más tú Empieza el señor bien Que todavía no estuvo A la hora de limpiar No se van Le digo No caminen por ahí No pasan Por lo menos allá flota Ella no anda dejando Sus piezotes ahí No se cogió a mi compadre Y que pues ya La vio Que seguía Allí al árbol Y dijo Algo tiene el árbol Porque estoy haciendo conciencia Y nadie lo ha regado Y ahí sigue Oye, oye Eso ya está sospechoso Ya pensándolo bien Un momento ¿Por qué está dando aguacates? A más B Igual a C Ahí está Entonces decidieron Tirar el árbol Y que cuando Y el señor Que te imaginas Que esa ya fue Su lógica para siempre Es como Oye, esa tienda Nunca veo gente Y siempre trae Siempre productos Va a matar a la señora Vamos a tirar a la tienda Vamos a tirar a la tienda Sí ¿Por qué está tirando a mi pared? Es que ¿Quién le viene a surtir? Me voy a ir sospechoso, ¿eh? Y que ya entró Este Ya lo estaban tirando Y todo Y que cuando Estaba intentando Quitar la raíz Para pavimentar Que no se acababa La chingada raíz No se acababa Y que después El abuelo salió corriendo Como trapo de mago Y que se metió El abuelo al hoyo Ajá Y con sus manos Empezó a sacar Hasta que encontró Pelo Y de repente Se metió el abuelo al hoyo Se metió al hoyo Era el señor En el hoyo Dije el señor Y hoyo Ya, 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 ya Ja, ja Este chiste Como no lo entienden No lo oyó Señor Oyo Igual a Igual a Homosexual Tu abuelo era puto Sí, en la cabeza De Liz Lo sonó La base de LGBT Se metió al hoyo Y empezó a jalar pelo Volvió a decirlo Yo no hubo pelo Y que esos cabellos Se volvieron mechones Y que esos mechones Se volvió el cráneo De alguien Sí Pues es que Tantito sentido Como La verdad Yo no me lo hubiera imaginado No, que hubiera La típica planta Pelo subterránea Cuando hubiera agarrado el cabello Yo creo que sí Pero Pero no me hubiera imaginado Que hubiera sacado un cadáver Ah, no, claro No, no, no Pero si ya estás rascándole Sí, sí Y ya empiezas a ver pelo Si dices Eh, mejor ya no rasco Sí, sí O rasco con alguien Aquí al ladito de mí Sí Ya se ha parecido un fantasma Estás encontrando Exactamente O se lo voy a hacer de pedo Al peluquero ¿Qué me va a tirar mi pelo? A mi árbol Fuiste así O un pelón Enterró cabello Con mucha fe Sí Le encargo Que no tiene sus exenciones Por favor Que crezca aquí Para que crezca acá Liz dijo que todo era con la creencia Manifiéstate pelo, manifiéstate Listo Iré a robarle cosas a un señor Qué bonas de playita Iré al centro de acopio Tengo ganas de acopio No hombre Playa y pelo No hay pelo por ahí No hay pelo por ahí Y copio Vamos Sí Sí Que tiene play list Empieza a poner así Como bloqueador Comienza a reservar En ese momento ¿Sabes quién hizo traje de baño? ¿Por qué? Porque está temblando Pero bueno Ese señor Este Salió corriendo Y ahí Dice que sueltó un grito horrible Y salió corriendo Porque había desenterrado Alguien con sus propias manos Que creo que nos dio Muy poquita información de eso O sea nada más Y como bueno Y entonces había un cadáver Y como llegó un perro cadáver A ese pinche árbol Yo pensé que iban a explicar Sí No Es que no creo que tengan la explicación O sea pero no hubo en el pueblo Como Ah aquí está la muerta No Porque imagínate cuánto tarda En crecer un árbol Pero Pero el árbol no O sea no No significa que por la morra Estaba el árbol O sea a lo mejor La enterraron y el árbol Ya estaba No 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 creo No Está No Enterrar a alguien En las raíces de un árbol No Enterrar a alguien En las raíces de un árbol Amigos No pero O sea no Pero si tú entierras algo al lado Y las raíces están ahí De hecho Pues buscan justamente el alimento Te digo El puto cadáver Era un gran alimento No pero eso Pero va a tardar mucho en crecer O sea Tanto brother Como cuánto Un año fácil O sea no el árbol La raíz O sea yo digo que el árbol ya estaba Y entonces tú abres ¿No? Como ahí está mi árbol Voy a enterrar mi muerta Ajá Hago mi hoyo Pongo mi muertita No porque Las raíces que ya están ahí Van a empezar a buscar para tragar Sí sí Pero de todas maneras Piénsalo Porque si ya se hizo cráneo Si ya se enterró el cráneo Sin un solo gramo de carne Esa madre ya llevaba Rato amigo A ver ¿Ya lo digo? Nos falta información de la muerta A Chile vuelve a mandar tu historia Vete a la verga allí No a ver O sea a ver Vamos a atar cabos Con lo que ya tenemos Estamos diciendo Que es una morrilla Estamos diciendo Que hay un abuelo gay Segundo punto Creo que Creo que nos falta ahondar En el abuelo gay A ver Que profundizar en el abuelo gay Como profundizó su compadre No a ver Ajá A ver Es una morrilla Que se muere Cuidando un algo Que al final no lo revela O sea me suena lógico Que haya fallecido Intentando proteger ese algo También por eso es como Y energía Entonces Puede ser algo Como más antiguo O sea porque Pues así Ahorita en la actualidad Pues como que Proteges Así que digas Uy proteger esto Pues nada Bitcoin Tus enéctis La Nelly Ándale esto La Nelly La Nelly La Nelly con su negocio Del futuro Qué perroso Nelly Póngale a Nelly Escríbanle ahora Nelly Eres empresaria ¿Cómo vas con tus empresas? ¿Cómo va el NFT? No, no, no Que no sepa Que es el NFT Oye ¿Cómo vas con tus empresas? Y eres empresaria Pues yo Yo digo Esta es mi teoría O sea igual Sin tarot y así Ya te lo digo El abuelo es gay Salió la carta El putito Salió el joto No me diste la del tarot La verdad Coraje inglesa No te voy a mentir Joto de diamantes Joto y bastos Bastos le encantan Al joto de tu abuelo Eso es lo que estoy Queriendo decir Típico piscis Cuando alguien se aparece Que está como constantemente En un espacio Es porque no muere en paz O porque muere como justo Con un propósito Que como que Se queda como en este Inconcluso Inconcluso Justo Entonces Si ya llevaba rato Se me fue Tenía yo una gran hipótesis aquí Se había muerto cuidando Ajá Tal vez se murió cuidando algo Y todo su energía Ah sí Y aparte de todo Yo creo que por el ritual Que mandaron a hacer Que fue sustituir el cuerpo Con una mandrágora Eso es santa sepultura Espérame 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 Mandrágora ¿Qué no son las de Harry Potter? ¿O si existe? Sí Ya lo hicimos en un episodio ¿No? En el chile Ah ok Que lleva de café Y me pusieron una arbolita Pues yo nada más digo Que cuando Así rápido Ahorita vamos para allá Pero cuando te mandan A hacer santa sepultura Es porque el espíritu Queda como No está en paz Hay que hacer un protocolo Y por eso yo voto Que la asesinaron Cuidando algo Y ya Eso fue hace como Yo voto Yo digo Yo digo Que fue el abuelo Con un machete En la biblioteca Ahora ¿Hace cuánto tiempo? Pues si un viejillo Puede encontrar un cuerpo Así un Como ¿Qué dijimos? Esqueleto En un árbol No lo pudieron esconder también O sea en estos tiempos Ya más modernos Hubiera estado en corte Encontrar ese cuerpo Entonces yo digo Que por lo menos Porque con nuestro gran gobierno Si algo hemos encontrado Son cuerpos Luego se esconden Pero los encontraron No pues no está tan difícil Encontrarlos En este gobierno Han aparecido ahí En el metro También se pasan de verga No más ¿Qué me más obvio? Cuando el metro Hacía plazas Y decía Ah medio metro No que mamá sabe No lo había visto Lo he visto Ándale medio metro Pero a ver entonces El paso de la chocadita El paso del prensado Venga Ajá Entonces O sea era la Era El cráneo que encontró Era de la mujer obviamente Y que el güey se fue Luego a la iglesia Sí Que no Que no fue a las autoridades Que dijo Este es problema de Cristo Uno quisiera no juzgar Pero estoy juzgando a tu abuelo La verdad Pero ¿por qué? No sé si eso ya creo muy claro Ajá Y que pues ya Este Que dijeron Como una Hay que darle Santa sepultura Y todo Y que después La aparición empezó A mostrarse Pero como muy agradecida Que más amable ¿no? Ajá De que ya le habían dado Santa sepultura Porque fue el sacerdote Y se hizo todo lo que se debía Y que después Contactaron a un brujo Porque decían como Es que no se va Pero ahora parece Como muy amable Como muy Ey que chido Lava los platos Y Y entonces ya te la quedas Ya es como adoptar un perro ¿no? Sí Con torreas ¿no? O sea A ver Es que mi teoría es esta Yo que soy un culo ¿no? O sea que me da mucho miedo Ya me acostumbré a verla Tanto me acostumbré Que la seguí Al pinche árbol ¿no? Y agarré Sus pinches pelos Por Dios Y entonces después se aparece Y es como Ay ya eres buena onda Pues ya cállate Cotorrea ¿No te quita energía? Porque al parecer Les estaba ofreciendo algo O sea es lo que dicen No sé cómo O sea no explico aquí Cómo se manifestaba Para ofrecerles algo Pero que ya decía No que les dijo el urlo Que no se podía Que el según ¿Qué nos quieres dar? Ok 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 Me parece que es un tesoro Tus joyas ¿Eso quieres? Sus joyas Son sus joyas Definitivamente Y que ya su tía Les dijo Cómo vamos a llamarle Un brujo Y fue el brujo El que les dijo Según lo que dijo Lo que me recuerdo Es que dijo Que el brujo Les dijo que no Que cada que echaban cemento Se iba a la verga todo Ah sí Porque les estaba queriendo Enseñar dónde estaba Lo que les quería dar Lo que estaba resguardando Ajá Pero entonces Nunca agarraron Lo que estaban resguardando No ¿No entendiste que A la hora de desenterrarse Te empezaron a pelear? Ajá Hicieron lo de la mandrágora La sustituyeron Energéticamente Le iban a dar Otra santa sepultura Para ya terminar Como de Ya te puedes ir Vamos a sacar Lo que estás cuidando Para que ya no tengas Ese pendiente Y aparte de todo Te vamos a dar Salta sepultura Para que ya Puedas descansar en paz Pero Pero los tarados Dos güeyes Empezaron a pelear Mira repito Más miedo Lo digo Hombre Es que la avaricia El brujo Les pidió tierra De la casa Pertenencias propias Y dinero Pues había que hacer Un ritual Con la mandrágora Decía que Habría que recuperar El cuerpo de la muchacha Que quizá No había sido suficiente Ya que no lo habían Recuperado por completo La mandrágora La iban a trabajar Para suplantar el cuerpo Y Cuando terminara El ritual Iban a enterrar La mandrágora Como si fuera la chica Y de esta manera Poder darle por completo Santo sepulcro La tierra se secaría Y la próxima vez Que ellos escarbaran Para tapar el agujero Iban a dar Con lo que la chica Estaba cuidando Venga Pero pues El ritual era El cuerpo de la morra Vamos a Como que primero Les agradeció La mandrágora Va a representar El cuerpo de la morra Para que La mandrágora Ahora la enterremos Y la hagamos El pelorio Y lo que se le tiene Que hacer un muerto Para que tenga paz Hasta ahí voy bien Sí, sí, sí Y ya que la enterraron Ahora debe ser Una mandrágora No podría ser un máctil Me representa mi cuerpo Ah, pero qué imbécil Qué bruto Apuja el de cero Así como Oigan, puedo representar Mi cuerpo Con Rey Mysterio ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué, si se puede? Se podría, sí Está bueno Suena verga Para más cosas de brujos Llámenme Y trae un máctil Es que Qué chinga su madre Action man Sí se podría, güey O sea Como es una figura Humana Tú explícame Pues sí, es que la magia Funciona también Por medio de sustitución Entonces realmente O sea, si tú llegas Y tomas, por ejemplo Ahorita esto Ah, bueno, se parece Un burbu Es un burbu, ¿verdad? Sí Bueno, ¿cuánto que este, no? Y dices Soy ese La gente Lo regala cosas raras Pues yo agarro En este momento Y digo Voy a ser un sustituto energético Es decir Aquí, en este momento Voy a representar A la persona que deseó Trabajar, lo que sea A partir de este momento Este molde energético Ya representa eso Que quiero trabajar Entonces ya es esto Por medio de la intención Del rush y de un rito Yo bauticé esto Y digo Ah, ahora esto es La señora que se quedó Ahí en el arma Este puede ser El chaparro De hecho es Y este Es lobo Soy ese Y esta es Nelly De plástico Ajá 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 Y pues ya Pues eso Pues realmente Por eso Por el principio De sustitución Es que cualquier cosa En teoría Sí podría Como ser Representado así Ya Y pues es una mandrágora Porque justo las raíces Tienen como figura Medio humanoide Ajá Justo como que Se asemeja La mandrágora Es como el jengibre Más o menos O sea, visualmente Es muy así Siento que me lo dijiste Como un pendejo Bueno, gracias La mandrágora Es una planta, Iván La mandrágora Es con Eme La mandrágora Es con Eme Lo tenemos Lo tenemos No, pero por adentro Voy a ir Así que estoy descubriendo Un chingo ¿Cómo se aprende En este programa? Hashtag Programaculto Programaculto Hashtag Cómpranos Canal 22 Ajá Ajá Pero ajá O sea, también como que La mandrágora O sea, en términos magia Tiene como un montón De propiedades mágicas Y ayuda un montón Y tiene más afinidad Con la magia De sustitución De hecho, hay un capítulo De Sabrina De esta nueva Sabrina Que hacen como un guiño A eso Donde hacen otra Sabrina Y justo le piden Como mandrágora Entonces sí hay como Referencias de eso Oye, y entonces Ya a esta chava Ya le dieron como luz Y ya no se va a aparecer Porque a pesar de que Dejó todavía ahí Su tesoro No, es que ya se encabronó Como de un Ayá, güey O sea, les quiero mostrar Cómo está Dónde está este pedo, güey Quiero hacerles un favor Y nada más logre Que se pelearan Que lo que pasó es que En lugar de traerles Un mal En un bien de traerles Sí, sí, sí No mames ¿Dónde está la cura? En Papaloapan En Papaloapan El último capítulo De la serie de Woody Ay, qué bonito Hay gran referencia, güey No mames, güey Si rescató Los animalitos De la mina o no Sí, güey Ahí estaba, güey Jessy se llevaba La chava Pero ya con esto Se resolvió todo Y ya no se les vuelve A aparecer nada No, ya no Ya no O sea, pero que sí Se les están apareciendo Cosas de todas formas ¿No? O sea, no dijeron Que después a los tibios Que porque, a ver Lo segundo lo que entendiste Cuando estaban desenterrando Haciendo el ritual Que a medio ritual Se empezaron a pelear Los estúpidos ¿En qué cerebro cabe Que estás en un ritual De brujería Que ya estás comprobando Que sí es algo tangible Y empiezas Oye, no, no, no Pero yo me quiero comprar Una Caribe, ¿eh? De lo que salga Yo necesito Para mi palco En el Azteca Sí, pues ya Se empezaron a pelear Y las entidades Volvieron a la casa Pero ahora violentas Y se quedaron Sin riqueza Y con muchas entidades En la casa Y que según a los tibios Empezó a oír mal Sí, económicamente Y de salud A mí me suena que Ahí el que la regó Siento yo Fue el brujo Porque hasta donde Lo hizo el padre Lo que tenía que hacer Como que todo estaba cool Y el brujo Nomás llegó a alterar Movió energías Hizo un ritual Y el brujo Es el que les echó La culpa a ellos Sí El brujo fue el que les dijo Ahora por su avaricia Esto no salió Sí Se me hace que sí El güey andaba rascando Y de repente rompió Así como el cuello del cadáver Y un verga No, es que ustedes Son unos avaros Ni modo a la playa Mi trabajo aquí ha terminado Atablo ¿Pueden hacer algo Para que vivan O ya no? Pues sí O sea Realmente todo se Limita a hacer una limpia Más Como más fuerte Ofrendar a quien deban Y esperar a que ya Todo está cool ¿Ofrendar a quien deban? Pues sí O sea Alguien de persona Así de Llévenselo a él O como ¿Alguien dice o no? No, no, no Pues o sea Si tienes una entidad molesta Pues hay que sondear ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué hace falta? Y por lo regular Ofrendas con algún sirio blanco O algo para que agarren luz Y se vayan pues Si no Ah, mi primo O sea ¿Y hacer censo ¿Es como en el Inegi? Yo ¿O cómo censar? O sea Le preguntas al espíritu ¿Cuántas teles tiene? Pues eso ya se ve O lo ve un medio O lo ve un tarotista O lo ve alguna mancia Que te pueda decir ¿Qué está pasando? ¿Y por qué la energía Se puso así A partir de cierto evento? ¿Mancia? Mancia es toda la herramienta adivinatoria ¿Sabes? O sea, como Ah, huevo mancia Ah, claro Como la cromancia Ajá Todo lo que termina en mancia Es para saber cosas Pues Otro caso más Adivinancia Adivinancia La comediancia Claro Para saber reír Muy bien Pues ahí está Escuchaste, Vivi No te mueras Gigi 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 Son sus tíos Entonces le importan Ah, bueno Vámonos con la cortina Ahora sí Ahora sí A ver No vas a agarrar Sus imbéciles Todavía falta un en vivo Con estos putos Perdón Flaquita Te queremos Era para invitar A la jiribilla A ver Liz Ahora sí Cuéntanos Tu historia de terror ¿Qué es lo que te ha pasado? Tú que estás muy metida Más que muchos En este mundo Ah, pues sí Yo tengo una De esas Este Es que Bendito ¿Tú creerías que Porque me dedico a esto Me han pasado cosas bien Jujujú Y no sé qué Pero No, pues Justo así les decimos aquí Vete Las cosas bien jujujú Cuéntanos sus historias Más jujujú Más de sus historias Jujujús Por favor Historia jujujú Historia jujujú Ahora sí me dio mucho Jujujú De hecho Ibai se va a cambiar El nombre a Jujujú 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 Pues a ver Tengo dos Tengo una que Tiene así un final Como ¿Qué habría pasado? ¿Inconcluso? O pues la de mi perro ¿Cuál quieres? Las dos escuchan jujujú Las dos Sí Las dos tienen que traen jujujú Órale Pues la más rápida De contar Es la de mi perro O sea Es así Pues yo ya llevaba Como ya un rato Dedicándome a la brujería Formal Y cuando la gente Empezó a ver Que yo me cago esto Como que se me empezaron A explotar ¿Hay brujería informal? Sí La que usa pesquilla La que no paga piso En el mercado Dice La que no paga impuesto Brujería moral Al ir a la brujería física Tenemos Porque le das a decir Como ya de lleno También explícate Pues ya de lleno Pues yo O sea O déjate de hacer Brujería en pants Se me puso La lista No traje sastre ¿Dónde vas a hacer brujería? Ah, es que Es una brujería formal Mi hija No se llama Pero es licenciada No, pues le invertí Un dinero ahí A los cursos A los libros Y o sea Como que dije ¿A qué te dedicas? Pues soy bruja Entonces ya en una de esas Me jalaron para Hacer un programa Que se llamaba La Otra Puerta En La Otra Puerta Muy inteligentes Quisieron hacer Una expedición Para Wok ¿Se acuerdan? Que ustedes también O sea Hicieron una expedición Como a la par de nosotros Pues nosotros Pues casi Despuesito Despuesillo de nosotros ¡Órale! Entonces Teníamos una medium De Tijuana Y esta persona Como que Era muy rara Porque se podía conectar Pero a distancia O sea Le podías como Traía bluetooth ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ella estaba en Tijuana Y le ponían como el zoom Y decía Bueno, ahora sí estoy conectada Con el espíritu Sí No, mames Pásele mí Ahí el espíritu Rapidísimo nada más Nada más Díganle al espíritu Que prenda su wifi Que desactiven el micrófono El espíritu No, no Que suele ruido ¡Ay! Ya que tiene su cámara Que no lo vemos Pues es que sí La brujería está evolucionando Me perdón Pero también la brujería Hizo home office No quiere que le dé COVID Yo aquí trabajo Y así trabajo Total que Ella necesitaba Solo como tocar algo Para ya conectar con eso Y le mandamos un pedazo De pared de wok Vale, hasta Tijuana La mandaron Sí, mandaron un pedazo De pared a Tijuana Por DHL No Es Iván Juárez No tiene dónde gastarse dinero ¿Verdad? Ay, no, mames Mandaron un pedazo De pared Llegando DHL Traigo este pedazo De pared ¿Cuál es el envío Por pared? Disculpa No sé ¿Cómo está tu tabulador De paredes? Eso sí No me la sabía Pues total Tu pared ha sido enviada No te la estré a tu pared Me perdí un pedazo De patrimonio Pues total Que quedamos así De no Pues tal día Todos nos quedamos de ver ¿No? Así la medium En su copo Los otros ahí en wok Y ya entonces A mí me dijeron Expedición Porque yo dije Yo no hago limpias Yo no nada Y si sí Para empezar Cobro Y dos No le hago sol Ah, pues sí Pues sí O sea Porque Acapulco No es bad ¿Por qué no temblado Últimamente? ¿Alguno usted es gringo? No, ¿verdad? Tengo que estar trabajando Porque no tiembla No, tengo que estar trabajando ¿Nomás no tiembla? También pégale Y pégale al piso Su 7.0 Esa mamada Que Echame un 9 Echame un 10 Que necesitemos Latas de atún Un chingo Allá hay otra rima Las latas de atún Llevan a Tulum Que empieza a temblar Para estar embacalada Pero bueno Total Yo dije Expedición Sí, expedición Ah, chido Yo nomás Así por si acaso Me acuerdo que me llevé Una vela y un saumerio Pero así nomás ¿Qué saumerio? Saumerio es como Un atado de hierbas Que lo dejas secar Y ya después se quema Y ese humo tiene un propósito ¿Qué hierbas tiene? Cilandro 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 Y el vas de lor Y el vas de lor Fíjate A mí me encanta Mi pozole con saumerio Fíjate que mamá prepara Una pancita bien buena Con saumerio Siempre me dice Lo que te Vendan de saumerio Lo que te vendan de saumerio ¿Qué tal la pancita? Como que le mató Saumerio Que vende Me llevé esas cosas Y entonces Para empezar O sea Para ser limpia Tú pides permiso Yo no pedí permiso Porque yo solo iba De chismosa pues Bueno Lo que es Lo que es Entonces ya Se conecta la medium Y entonces Estamos en el primer piso Que para En este caso es woke Espérate Cuando dices Se conecta Se conectó por zoom ¿No? ¿Se conectó con el espíritu? Necesitamos aclarar ahí Con el lugar Porque no la pancita Abriendo zoom Su paquete De mercado libre Eres una Voy 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 Es que le pusieron Un chico Me mandaron A Del Vips Uy Se equivocaron De mí Estas son playeras De Reggie Morty Y un niño Con un cacho En otra casa Bien embrujado Este es tu regalo De reyes Me porté bien mal Me porté bien mal Con una cara de villita Por alguna razón Por alguna razón En el 139 Les mamá tener Nuestras fotos Ahí Pero bueno Entonces ya Pues total que Se conecta con el lugar La señora Y entonces Empieza a describir O sea Y ya estando En la sesión de zoom Realmente pues No se ve mucho ¿Sabes? Todo oscuro y bla bla Y empieza a describir El lugar sin verlo ¿Qué pasó? Ah que se te puede Ah me estoy abrando mucho Oh pues es que Me está pasando bien a gusto Estoy bien a gusto Ya que lo reparto La espalda por siempre Y entonces O sea Como que empieza A describir El primer piso Y entonces Empieza a decir Que hay una Que ella Empieza a sentir La energía De una mujer Que la mataron Con sus hijos O sea Con su hijo En los brazos Entonces como que Se empiezan a dar cuenta Que ese edificio Estuvo como en tiempos De la revolución Y así Y se usó Para matanzas masivas Sí, sí, sí Pasamos al otro piso Pero pues estaba Gon Curiel Como dando un programa Y tuvimos que subir A otro piso Tomamos una foto De su ano Dice la medium Veo muy oscuro Y muy colgado Al parecer Alguien murió colgado ahí ¿Por qué fue la mierda? Perdón Sentate Para una foto de su ano Vamos a hablar así ¿Me puedo mandar Un pedazo de su ano Para que me conecte? No, pero los huevos Les llegan hasta allá Hasta Tijuana Nosotros también Nosotros también Hacemos curiel Nosotros también Nosotros también Nosotros también Nos tocó ¿No? Por lo de La tabla A un roast Que había habido A un roast Bueno pues ya esa cosa ahí Ya estaba tétrica Entonces ya empiezan como A describir el lugar Subimos otro piso Nos regresan al tercero Y nos dice la medium Como frío caliente Como caliente caliente Aquí hay algo Espérense acá ¿No? Entonces como que una parte Del pasillo Como que dice que ahí Hay una cosa Que hay que sacar Y no sé qué Y entonces empiezan a preguntar Por el Ayuwoko Tenemos contexto El Ayuwoko Que es un monstruo Que se aparecía ahí En Woko O sea de repente En el Woko Había un par de videos En donde se veían Como una figura Ajá Como un Carlos Vallarta Vestido de blanco Ajá Y le pusimos Ayuwoko En Ayuwoko Entonces todo apuntaba A que lo que estaba ahí Como denso Era ese rollo Entonces De una u otra forma La medium Se empieza a alterar muchísimo Empieza como a llorar Estando en su trance Y se empieza como a convulsionar Entonces a mí me dice Su hija Que era como la que estaba Cuidando a la medium De que estuviera como en su pedo Me dijo Pues listo Eres bruja Adiós Y me colgaron Y yo Wow Y yo caray Entonces dije Pues qué tengo que hacer Y me dijeron Pues limpia Y yo Pues qué hago Y yo Pues la verdad No sé Pues si me cloro Pino o algo O sea Si quieren yo limpio también O sea Yo soy hacendosa Ay Es porque soy mujer A ver Si no estoy prieta Es porque soy mujer Están descartándonos Están descartando minorías A ver No estoy prieta Pero soy mujer Oaxaca no nace en Oaxaca Pues no sé tú Pero cuando tú manejas Como este estatus de A Eso es bruja Yo me sentía Me sentiría pendeja Comprometida Te sentiste comprometida Con la causa Presionada Pues sí Y dije yo O sea Yo sé que existe un protocolo Que se llama Caput Mortum Recuerdan que lo hablamos así Rapidísimo alguna vez Caput Mortum Es un conjuro bien perrísimo Que te ayuda a sacar Básicamente cualquier cosa Pero pues está en latín Yo no me acuerdo de latín Amigos Yo no traía el conjuro Y como Ay por si algún día No O sea yo no traía eso Entonces dije Pues qué hago Pues el padre nuestro Y qué humillante ser bruja Y aventar padre nuestro La verdad amigos O sea Yo me sentí sucia La verdad Y ya Pues prendí la vela Padre nuestro Jijajaja Todo termina como Como se puede Dejo la veladora ahí Puse a todos a rezar Y ya después Entendido a las señoras Del rosario Uno se empodera Entendido Sí Sí Cuando dices oremos Y dices Y todos se piensan A ver No Trae pánica Trae pánica Vamos a un rosario Ahorita Llego más para un tejido Y una señora que llore Ajá Termina todo Yo sé que termina mal Porque yo me quedo Con una sensación Como en una parte Me dice como que algo No está bien Ajá Como pude Llegué Me limpié Pero pues yo ya Había entrado a mi casa Como con algo Que yo sé que Pues ahí traía Pues pasa el tiempo Se siente raro Y de la nada Me acuerdo que estábamos Ya en junta Porque el sábado Estábamos ya haciendo junta Porque el domingo Ya salíamos al aire Por primera vez Nos íbamos a estrenar Como programa Y entonces esa madrugada Yo me acuerdo que saqué A mi perro a hacer del baño Fui y chequeé unas cosas Regresé y el perro Estaba ahí muerto Así como de la nada Y yo dije Ah caray Y dije Ah mi perro Entonces yo la verdad Así no me dijiste O sea al parecer Te afectó tanto ¿Verdad? O sea tu reacción Si fue bien Otro Ah y un perro muerto Bueno ¿Quién tiene hambre? Voy a ir mañana a trabajo Voy por un esquite Belcebú si viste esto ¿Verdad? Porque Pero ya Entonces dije O sea no sé ustedes Que Tim son Pero yo si soy Tim Llorar por mi perro Porque no hay gente Que te permite Por llorar por tu mascota ¿No? Y yo si lloré muchísimo Lo enterré ahí En el jardín No sé qué Y dije pues voy a avisar Que si no a ver si no está muy pendejo Que cancelemos O sea que yo no pueda ir al programa Al día siguiente Por mi perro Entonces ya Era como Lo terminé de enterrar Como a las 4 o 5 de la mañana Y entonces en eso Checo el grupo Y está una nota de voz De Lizón Productor Y entonces era una nota de voz Avisando Que no se va a poder Estrenar al programa Porque uno de los elementos Del equipo Había fallecido Entonces fue como Ah caray Ahí algo estuvo raro Y ya después Y ya entonces fue como de O sea sabes Como que fueron los mismos rangos De hora Y todo eso Y dije yo Falgo Después hablamos con la medium Y nos dijo que El Ayuwoko ya era como Muy bromista O sea que Le gustó la broma Porque estaba en un lugar de comedia Entonces como que Le daba mucho por Pues asustar Pero creo que le parece Vamos a matar al Ayuwoko O sea sus bromas Se van a matar a nuestro amigo Mira nada más Creo que hay un límite Ayuwoko No sé si Hay un límite Las bromas No sé si Que están cancelando gente No te hagas un twitter Ayuwoko Es lo que estoy queriendo decir No es un humor negro De veras Es un humor negro Y no mató Sí El Andrés Marcelo no sabe nada Ya Es un penebro El Ayuwoko El Ayuwoko así de Voy a matar a los que se caigan en la calle Se chico al perrito Y a Yeloh Y pues ya Después de eso Pues ya fui a hacer limpia Todo Nos ayudó ya después Un babalau A resolver como cosillas ahí Y pues ya No volvió a pasar nada O sea después ya En el programa Nos espantaban una que otra vez Pero pues así O sea y fue donde nosotros Fuimos de verguero Unas semanas después Sí Unas semanas después Así es O sea pero todavía existe algo ahí Pues yo diría que Yo diría que No sé ¿Crees que ya lo sacaron? Es que ya no se ha sentido Nada realmente O sea Como que sí ha habido gente Que dicen que les han asotado La puerta y eso Pero pues yo siento que Sí se calmó mucho Pero el ¿Te acuerdas el güey de A mí me asustó mucho El día que fuimos a la exploración Que el güey velador Nos mandó Pero a la verga Sí Se nos dijo como No, no Yo no voy a acompañar Su mamá Yo me voy a encerrar Allá arriba Y me voy a chingar a sumar Básicamente Sí O sea yo a ese señor Le tuve que dar Como varias veladoras Como para limpiar Como un poco su espacio Porque todos lo estábamos Pasando mal Desde que empezamos Ese programa O sea realmente Era un ambiente tan tenso Que cuando nosotros Éramos el último programa De barra dominical Y nadie se quería quedar Porque siempre algo pasaba Bueno que están protegidos Ustedes tarados Y no Oye Pero entonces Eso puede pasar Sí porque también Cagamos un chingo En la calle Nosotros O sea puede pasar Que tú vayas A algún lugar Que esté embrujado Y que Te lleves Esa presencia O en tu caso ¿Por qué fue Que te llevaste algo O que te pasó algo Porque intentó enfrentarla Yo digo que O sea fue por eso Y porque te digo Cuando tú vas a hacer una limpia Lo formal es Pedir permiso para entrar Aunque digas Como lo voy a sacar a la verga Tienes que pedir permiso para entrar ¿Y el pantón no te da permiso? Pues no así Pero llegas como a decir Como eh vengo en paz Como de echarle Vamos a vendrarnos un tiro Sí exacto Ajá Porque si llegas muy verguerito Pues se enojan Como las entidades Como la policía Se tiene que anunciar ¿no? Sí Eso Ya llegamos A la policía Sí justo Sí Hay que avisar Porque si se hacen las cosas Nada ¡Vícerón, bruja! Es un trato de caballeros Es un trato de caballeros Y apúrese Porque mi bolo sale en una hora No pues hay que pedir permiso Hay que llevar elementos adecuados Y una limpia Por ejemplo En un espacio tan grande Hay que llevar una orden No puede hacer una persona sola Porque o sea Si lo tienen que hacer Por lo menos dos O sea tres o cuatro Porque una persona sola Se lleva todo Y tiene que haber elementos de protección Para hacer contenciones Exacto O sea a ti te pasó O te llevaste algo Porque quisiste enfrentarlo Sin haber hecho toda la preparación El protocolo Exactamente Y ya dije Ah pues por verguera Eso me pasa Y ya Nice Sí Sí, sí Pero ya después de eso O sea pues te digo O sea yo he escuchado luego gente Que dice Vamos a hacer expediciones Y eso Está bien Está bien Pero por eso te vamos a llevar Sí No Que yo creo que ¿Cuándo me pagan? El único perro que tiene ahora Soy yo Pendejos Oye no Mis perros se me caen bien Mis perros se me caen bien Ya ahora Ya ahora Y acabo Sí, no Ok No, pues Estuvo feo Estuvo fuerte Estuvo feo De hecho Ese es el perro de Liz Y este hielo Nuestro hielo Hijos de perros Liz Es una pequeña reducción Para que Se daba muy cachetón La verdad Vamos a hacer tal hielo Que nos está viendo Desde el cielo Lo queremos mucho Y pues gracias A todos ustedes También los queremos mucho A todos los que vieron Este capítulo Estuvo muy bueno Espero que les haya gustado Recuerden que Si se van a morir Pronto Lo compartan Para que no perdamos su vista Y sigan Algo que nos diga Algo que nos diga Este Liz con doble Liz con doble Z Cerón con C O Ser Brujes lo Máximo En otras cosas Si quieren un lector de tarot www.serbrujeslomáximo.com Y ahí estamos También Cuídense mucho Les mandamos un beso en tu escuela Ah no, espérense Cuatro de febrero Voy a estar en Boom Y el diecisiete de febrero Voy a estar en Puebla Ya Ahí estamos Otro caso más Resuelto, gracias Ya les iba a decir Que No cree que luego perdemos Como El otro día Por fin vi el programa Me mamo cuando tenemos Juntas en medio programa El otro día Por fin vi el programa Por fin Esto va a ser lo de Bloopers O sea El otro día Por fin vi el programa Junta ha terminado Juntas en medio Juntas en medio Podemos ir en paz Nuestra junta ha terminado ¿Y el episodio? Sí O hoy nos juntamos para junta Pero que sí se queda una hora corriendo Sí, sí, sí Ven la cámara como pasa la plaquita Recoger las cosas Yo cobrí una hora De video Ah, sí El chale No sé No sé